Hola chicos, como sabéis, esto no es un video directo, ni está hecho, bueno, perdón. Hola gente, buenos días, después de los oscars, supondréis que esto está hecho antes, porque yo probablemente ahora esté metido en la cama, y sopa. Pero bueno, son las novedades que han salido la semana pasada, vamos a hablar un poquito de ellas, principalmente, ha salido mucho de Norma, que es interesante, clase letal, el nuevo tomo, ¿vale? La gracia de clase letal es que hablaremos de esto más a verlo en un tomo, ha salido el número 7, ya es una de mis series favoritas, ahora mismo, porque a lo hora le encanta la serie de institutos, a mí me gusta esta serie, porque es de institutos, sí, con asesinatos, con mafias, y sobre todo es muy jodida allí, y son outsiders, es brutal, y a mí me encanta, y la gracia es que de esto hablaré más en concreto en un video, porque lo haces solo para clase letal con la serie, y el otro que ahora ha salido, que también es para hablar con solo, con la serie, que es esto, ¿vale? Esto es un vela academy, esto es el segundo arco, ya hablé del primero, creo que ya os lo enseñé, el primero que ha sacado Norma y que lo ha recopilado, este segundo de Norma, hace todo lo que se ha publicado de momento, en estas unidades ha aparecido más, aquí tiene que aparecer, de estas dos partes, es lo que realmente más o menos ha hecho la serie de televisión, lo explicaré, muy diferente de la serie de televisión, estos son muy superhéroes, la serie lo han decidido hacer muy indie, sí, bueno, muy indie no, muy sin trajes, muy con lo que la gente de la televisión suele hacer. Pero vamos, eso ya nos lo esperábamos todos, otro que ha sacado Norma interesante, para sobre todo para los fans, tipo de Lorao, Riverdale, ¿vale? Riverdale está muy bien, es muy divertida. Está, a ver, yo no os voy a decir nada malo de ella, porque es una serie que está bastante bien hecha, eso sí, no esperéis de ello a bombazos, porque es la serie principal, la que da realmente la nota, y no las series, estas cortas, estas series. También han salido de Norma, Diablo House, yo lo he reseñado para ZonaComic.es, la página de las librerías de cómics españolas, eso es muy historias de la cripta, un poco más macabras, más modernizadas, y en lugar de salir el Diablo comprando almas, sale un surfero comprando almas que trabaja para el Diablo, en una especie de casa. Muy divertido por el giro de conceptos que hay, y luego después de todos esos giros de conceptos, son las clásicas historias, de hecho va hacia atrás en el tiempo, cada uno de las historias va atrás unas décadas en el tiempo. Es muy curioso, ¿vale? Pero son siempre más historias para que lo entendáis, dinero, poder, ambición, todo eso se quiere tener, y todo el mundo queremos tener. Fuera de eso, una cosa espectacular que ha publicado Norma, y su padre, que de esta voy a escribir porque me encanta, la Paces, la nueva edición, hacía años y no se podía encontrar completa. Esta cosa, esto es una preciosidad, y lo digo en serio, da gusto, da gloria solo verla, y lo digo así. Son todos, bueno, los cuatro que había, es precioso, ¿vale? Marini, en sus inicios, se ve desde el principio al final del tomo una variedad, un cambio de su arte, una mejora brutal, ya lo veréis. Fuera de eso, ha salido lo que, esta semana varias cosas de Marvel, una de ellas que quiero hablar, que esto es la semana pasada, es el escuadrón supremo, ¿vale? El tomazo este que ha salido. Que no voy a mentir a nadie, yo me lo he cogido porque falta poco, pero lo que quiero realmente de este tomo, es hablar, porque esto es un, lo dije ya, es una especie de, en los años 80 cuando Marvel intentó tomarse en serio algo más superiores como estaba haciendo DC, hizo esto. Que es muy bueno y resulta que no, que no, Marvel nunca puede funcionar por ahí normalmente, porque es lo que hay. Los que veían Marvel en aquel tiempo no era la gente que leía DC, no eran el mismo público, y Marvel pues les ha hecho un poquito esa línea, sí, ponerla un poco más serio, un poco más dura, más noventera, más chunga, como son chungos, pero no realmente con temáticas excesivamente adultas, lo que hay, ¿no? Marvel siempre ha sido preferida por adolescentes, y por divertimento, por diversión, realmente no le hemos pedido que sea tan profunda, y DC, tienes tus personajes divertidos, tienes tus divertimientos, y tienes personajes que te interesa que no solo tengan historias super heroicas, sino que tengan algo profundo, de hecho fue cuando nació Vértigo, cuando la gente pedía algo así, y DC les dio Vértigo, y eso fue el boom de DC, ¿vale? En los 90, 80, 90, de hecho, los 90 sobrevivieron realmente el cómic, o sea, Marvel casi se fue a la mierda, eso lo sabe todo el mundo, que se ha asesinado a los cómics, sabe que Marvel en los 90 tuvo que vender todos sus derechos para adaptaciones a cine y televisión, por eso, porque estaba yendo a la mierda, estaba yendo a la mierda la empresa, porque sus cómics eran una basura. DC, ¿cómo sobrevivió? DC descubrió un gran filón, y es conseguir un público más allá de adolescente, típico lector de superhéroes, el adulto, pero tanto en sus líneas de superhéroes como en sus líneas de... de vértigo, adultas, completamente. Esto es una petición mía para DC ediciones, que ya, no os diré que no lo haya dado mal por algunos otros medios, pero hay algunas ideas que tienen que salir, aparte de nuevas, a ver cuando reeditamos los Teen Titans de... de Mark Wolfman y George Pez, que lo quiero, el Question, quiero una nueva edición que sea más chula que las que tengo yo, porque son muy malas. Quiero mucho material clásico de los 80, y creo que mucha gente que está conmigo me apoyará. Queremos mucho de eso, queremos recuperar el cuarto mundo, no el de Kirby, sino que quiero el cuarto mundo de John Byrne, quiero el Orión de Simonson, queremos todo eso. Hay algunos clásicos, yo quiero el Hawk Wall, quiero el Doctor Fade de Mattes, quiero muchas cosas, esto ya es una petición, ¿por qué? Porque esta semana, esta semana que viene van a sacar Ola Cero, crisis temporal, que es una de estas crisis que tiene DC cada cierto tiempo, esta es tal vez una de las menores, y con menores no la refiero a que sea, no tuviera menos encuentros, pero el problema es que es menor, porque fue pequeña, su producción fue mínima, realmente fue una especie de puesta al día de tiempo, se notó más en sus series, en su propia serie, lo que les ocurría, que realmente en este tomo. Y saca también la segunda parte de Aquaman de Peter David, que es el mejor Aquaman que hay, no voy a decir que el resto de Aquaman, quizás para mí las partes más escabales, la de Pozner, esta de Peter David, y la última de Rick Bates, es lo más que ha tenido Aquaman de calidad. Bueno, a veces son malas personas, en general he tenido nada malo, pero hasta el Game of Thrones realmente nadie le tomó excesivamente en serio, lo que significa que, problemáticamente, te botaba mucho de historia. Esta de David está muy bien, aunque el dibujo de Artigo es no entero. Y lo mejor que salió esta semana de Marvel, de Panini, así de simple, es que por fin tenéis al principio el reinicio de manos de Nick Spencer, Ryan Oatley de Spiderman, este es el número 150, que es el número 1, olvidados ya, el 159 es el de Padre Valdez si vais a coleccionar, si no, pues fijaos en el de arriba, el 1. Y esto significa que tenéis una oportunidad ideal para engancharos a Spiderman. Yo voy a probar. Ya he leído el inglés, me parece curioso, muy Spiderman, o sea, hay gente que dice, ah, es que no, tiene una calidad alta, joder, pues es que Spiderman nunca ha sido de notables. Siempre ha tenido cosas que se han quedado notables, pero es un suficiente pegadete, es lo que hay. Es Spiderman, no le pegáis mucho más. Luego, estas son algunas de las novedades, otras cosas que han ido saliendo. Bueno, ha llegado cosas de europeo en norma muy chulas, alguna bastante interesante, y sobre todo, pues ha venido bastante material independiente. Hay una, o sea, de Tilly Walder, ha llegado, tomo de la cúpula. Pilotas estuvo muy bien, desgraciadamente es muy caro, así que va a tener que esperar aquí que mi economía mejore. Por eso no aparece físicamente aquí, aparece en las fotos, porque no hay pasta para todo. Es lo que hay. O sea, yo no doy para todo, sobre todo hay algunos europeos, que a mí personalmente me gustaría tenerlos, pero son caros, digo, rapaces es un lujo que me doy, porque tenía una edición que era tapa blanda horrible, y esta edición es una puta pasada. Son 42 euros la edición esta, os lo digo así, así de a las claras. Pero bueno, os lo diré, cuando Laura empiece con su tema de sus viajes y todo esto, yo preparo dos especiales, series de televisión con clase letal, y Umbrella Academy, series de televisión y sus adaptaciones de cómic, porque son adaptaciones de cómics, no al revés. También hablaré de Escuadrón Supremo, y cuando Marvel intentó ser mucho mejor, y casi lo consigue, si no fuera porque el público, vosotros le hundisteis, no digo vosotros de ahora, sino en general, la gente fue la que hundió porque no quería una Marvel diferente. También fue la otra idea de Marvel, fue hacer la misma Marvel con los mismos autores como Imagen, estaba triunfando, pero tampoco funcionó, porque el público es caprichoso, siempre lo hemos dicho. Y otras cuestiones que iremos hablando, de momento esto hace un repaso muy rápido, muy light, porque, ya os lo digo, ahora mismo estoy durmiendo, porque hoy el lunes, otro domingo es con Jota el lunes, y espero que la ceremonia de los oscars haya molado, no sé cómo será, vamos a prepararla, preparamos con ganas, pero no tengo ni idea, igual a estas horas ya nos han bloqueado el vídeo, nos lo han borrado otra vez, como el año pasado, no lo sé, pero chicos, oye, esperemos que siga ahí, y, nada, dos en la frente, gracias a la espalda, que os den muy suerte, saludos para todos, y no sé dónde está el Diablo House, porque ese sí que lo tenía, no sé, os prometo que lo tenía, por aquí, en algún sitio, puedo prometerlo, yo me lo he comprado, yo me lo he comprado, os lo juro, vaya mierda, espera, es que ese, está por ahí, tiene que estar, ah, el que decía, relatos cortos, tipo, esto ya está en la gripe, y todo esto, Diablo House, si no me dejo cosas, muy chulo, es que si no, luego no encuentro cosas, ahora, bien, recuerdo siempre, con estos vídeos lo mismo, dejadme ideas, sugerencias, tengo una pequeña lista, clase letal estaba entre ellas, los cuadros, lo meto yo porque quiero, un Blackademy lo meto, porque me apetece a mí, pero, respondo, a, uno más, tengo ya empezando a preparar, pero, iré haciendo píldoras, cuando se puede, igual que hice con Camelot 3000, los artúricos, vosotros dejáis vuestro opinion, yo probablemente, coja lo que habéis dicho, y le añado algo mío, por gusto, voy a mentir, soy así, gilipollos, pasadlo bien chicos, adiós, yo no sé por qué estoy bailando, yo no sé por qué estoy bailando,